Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Bueno, es un gusto estar de nuevo en sus hogares. Hemos estado conversando la semana pasada acerca de cómo con alimentos fortalecer nuestro sistema inmune y hoy vamos a dar continuación del tema. Quiero dejar claro que podemos mantener nuestro sistema inmune fuerte solamente teniendo una alimentación saludable. No necesitaríamos ningún suplemento o ninguna otra cosa sustituta, pero ¿cuándo sí se requiere? Se requiere en casos donde tengamos los requerimientos incrementados, por eso con una mujer embarazada se le brindan ciertas vitaminas o ciertos minerales extras, en personas adultas mayores que no se alimenten bien o en niños que no tengan una alimentación óptima. Claro, todo eso con recet recomendado por algún profesional en el tema. Entonces, si nosotros somos adultos sanos, que nos alimentamos bien, que tenemos una alimentación variada, balanceada, pues no necesitaríamos el requerimiento de ningún suplemento. ¿De acuerdo? La semana pasada hablamos de la vitamina A y la vitamina E. Hoy voy a hablar de la vitamina C, un poquito de los probióticos y de otras recomendaciones para ayudar a fortalecer ese sistema inmune. Que ya vimos por qué se debilita, ¿verdad? Por no descansar bien, por el estrés, por no tener una alimentación saludable. Y son cosas que nosotros podemos variar y manejar. Vamos a hablar un poquito de la vitamina C, ya que es un antioxidante por excelencia que ayuda a disminuir el daño que generan los radicales libres a nivel de células. Entonces, eso es importantísimo. ¿Dónde las encontramos? En todas las frutas, naranjas, fresas, limones, melón, toronja, kiwi, mango. También en algunos vegetales como el brócoli, chile, ajo, tomate, repollo, espárragos. Y pues también en los cereales fortificados. Ya muchos cereales, harinas, galletas ya vienen fortificadas con vitamina A, vitamina C, entre otros minerales. Entonces, eso son vitaminas, pero también traen algunos otros minerales. Otra recomendación es que incorporemos en nuestra dieta probióticos. Porque además de fortalecer las defensas del organismo, pues ayudan a regular la flora intestinal. Así que eso es sumamente importante. ¿Dónde encontramos esos probióticos? Los encontramos en la leche fermentada o añejadas, como la leche agria o el yogur. Y pues en el queso cottage también es una buena opción para incrementar el consumo de probióticos en nuestra dieta. Incorporemos una dieta variada basada en alimentos que nos ayuden a aportar la cantidad adecuada de vitaminas, minerales y fibra. Ya con eso, nuestro sistema inmune y nuestro cuerpo va a estar feliz y contento. Y además, pues obviamente sano. Consuma alimentos funcionales que agreguen beneficios adicionales a la dieta. La fibra, alimentos que traigan vitaminas, que traigan pues incorporado dentro de su formulación. Y pues también no olvidemos descansar adecuadamente para ayudar que, además de una alimentación saludable, el descanso, nuestro cuerpo pues esté en mejores condiciones. Recordemos realizar actividad física diariamente y pues evitar las situaciones de estrés. Que yo sé que es difícil, pero sin embargo pues no estresarnos más de lo que nuestro cuerpo puede tolerar. Recordemos sobre todo y lo más importante es que somos lo que comemos. Así que entre más saludables comamos o nos alimentemos, pues nuestro cuerpo va a ser más saludable. ¿De acuerdo? Y eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!